Asambleísta denuncia que se quiere declarar loco al presidente Daniel Novoa. La asambleísta Valentina Centeno, de la bancada de ADN, asegura que en la Asamblea Nacional se quiere dictaminar la incapacidad mental del presidente Daniel Novoa para una eventual destitución. Recordemos que el presidente Abdalá Bukharán fue destituido de la presidencia del Ecuador en 1997 por incapacidad mental. El artículo 120 de la Constitución determina que la Asamblea Nacional puede cesar al presidente en sus funciones por incapacidad mental. Esto dice mencionado artículo 120, la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley. 2. Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de presidenta o presidente de la República y resolver el cese de sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución. Estas son las declaraciones de la asambleísta de ADN Valentina Centeno. Sin embargo, la vieja política y la troncha que se encuentra ahí adentro en el pleno de la Asamblea quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad del presidente mental. Es decir, quieren declararlo loco aquí en el pleno de la Asamblea. ¿Que se repita lo de Abdalá Bukharán? Quieren repetir las prácticas del viejo Congreso. Por eso le digo, aquí no nos sorprendería también que empiecen a volar ceniceros en este pleno de la Asamblea. ¿Quién es buscando? Y realmente, para nosotros, más allá de que no nos sorprende, como digo, las prácticas de la vieja política, sí nos parece que más demencial que declararle la lucha al narcoterrorismo de manera radical es pedir sanciones para tu propio país. Más demencial es votar aquí con tus enemigos ideológicos y conceptuales, dándole la espalda a quienes te votaron y te eligieron en las urnas, uniéndose con los enemigos. Más demencial es hablar de la lucha contra la corrupción y la impunidad y que sus principales actores políticos y líderes de los partidos estén el día de hoy en la roca o estén votando a favor de una persona que se encuentra vinculada en una instrucción fiscal y que ahora sí no quieren apoyar el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Eso me parece más demencial que las acciones que está tomando el presidente y que querramos nosotros desviar la discusión de lo importante en el país hacia la farandulería, el chisme, la politiquería, el show. Imagínense en declararlo inhabilitado mentalmente al presidente. ¿Con qué fin? Tomarse el poder, tomarse nuevamente las instituciones públicas y volver a las prácticas del viejo país. Y nosotros le hablamos a la nueva generación que ya no cree en esta política. ¿Pero hay sustento para eso? ¿Usted? 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 ¿Usted?